...conocerlo hoy aquí, la ayuda y la colaboración y el apoyo que hemos tenido por parte de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Sin más, voy a pasar a explicaros, creo que el mundo de la caza y la importancia que tiene el mundo de la caza en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real está fuera de toda duda. No creo que nadie pueda poner en duda la importancia que tiene económicamente y socialmente, ya no como un acto lúdico o como un acto de diversión que tiene la caza, sino la importancia económica que tiene. Los que somos o somos de pueblos muy ligados a la caza, como puede ser la zona donde está mi pueblo, la zona de Santiago de Bodera, la zona de Marqués, la zona de Villamanrique o la zona de los Montes Norte, sabemos la importancia que tiene la caza. La caza en Castilla-La Mancha, según datos oficiales que nosotros multiplicaríamos por 10, genera más de 6.500 empleos, genera unos jornales de 1.686.000 y la facturación anual se acerca a los 600 millones de euros. Yo creo que esto se queda bastante corto. Estamos hablando de puestos de trabajo directos y de actividad directa. Entre los puestos de trabajo directos e indirectos, nosotros calculamos y las asociaciones que organizan la cicatura entienden que se puede multiplicar por 10. Todos aquellos que conocemos las zonas de caza o las zonas de turismo cinegético, cultural, sabemos lo que ocurre en invierno cuando llegan cazadores. Pueblos que están prácticamente abandonados o que no tienen actividad, durante la temporada de caza se llenan de vida, generan puestos de trabajo y generan riqueza, cosa que es muy importante. Estamos hablando de 7 millones de hectáreas cazables, aproximadamente unas 3 son de caza mayor y unas 4 son de caza menor y la importancia que tiene la caza en Castilla-La Mancha solo puede estar puesta en duda por alguien que no conozca Castilla-La Mancha, que no conozca Ciudad Real y que no sepa que la caza está dentro de la idiosincrasia y por supuesto de los genes de Castilla-La Mancha y de Los Manchaos. Ahora voy a pasar un poquito a explicaros cómo va a ser la feria, cómo va a ser Fecircatur. Fecircatur pretende ser otro tipo de ferias, pretende ser un referente en la feria de caza a nivel no solo regional sino nacional. Queremos que sea una feria donde se haga negocio. La verdad que hemos sobrepasado con creces nuestras expectativas. La gente que ha querido adquirir a Fecircatur y que quiere estar en Fecircatur creo que son de los más representativos del sector. Ahora los sigamos nombrando para que lo vayáis viendo y os quiero describir un poquito con esta proyección que os vamos a hacer cómo se va a desarrollar un poquito el Fecircatur. El lugar, como sabéis, es el pabellón ferial de Ciudad Real. Aprovechamos y ya que tengo la oportunidad para que todos aquellos que pretendemos y todas aquellas instituciones que pretenden a que Ciudad Real se convierta en ese territorio de ferias, pues el pabellón se queda pequeño. No quizá, nosotros somos muy modestos aún, esperamos que de verdad se nos quede pequeño este año en Fecircatur y creemos que así va a ser, pero si pretendemos que Ciudad Real se convierta en ese territorio de ferias el pabellón que tenemos se nos queda un poco pequeño. El horario de la feria será el viernes día 11, que será el primer día, será la inauguración, de 12.30 a 21 horas, el sábado día 12, de 11 horas a 21 horas y el domingo día 13, de 11 horas a 19 horas. Como veis hay dos tipos de entradas, está la entrada de adultos, que sí tendrá un coste, y la entrada infantil es gratuita. Los niños tienen acceso gratuito a la feria, siempre y cuando vayan acompañadas de una persona adulta. Entonces, a los niños se les va a curar. Creemos que es importante que los niños acudan a esta feria, que conozcan, los que no lo conozcan ya, lo que es el mundo de la caza, que vean las realas, que vean cómo los realeros cuidan a sus perros, cómo el cazador, en la prueba que va a haber de muestras de perros, de muestras de perros sentimentales, pues cómo el cariño que el cazador le tiene a su perro, yo creo que no es comparable ni siquiera con aquellas personas que tienen perros, lo tienen en su casa, ¿no? Yo creo que es pasión, la que tiene el cazador y el con su perro. El cazador, su perro, el alponero con su alpon y, por supuesto, pues aquellos que tienen animales ligados al mundo de la caza. Bueno, esto es, si no me equivoco, el registro. Ya tenemos registrada la feria FECIR-CATUR. Aquí veis el número de expediente que tiene, está registrada a nombre de FECIR. Ya es patrimonio, entre comillas, de FECIR, patrimonio cultural. Me parece que me he dado algo que lo debía. Ahora. Bueno, aquí tenemos una de las especies, junto con la perdida roja, que yo creo, y el jabalí, por supuesto, que son nuestra principal baluarte, en Castilla-La Mancha. Y aquí os voy a mostrar los expositores confirmados. Para nosotros es importantísimo, me vais a disculpar, aunque sea un poquito largo y que los nombre a todos y cada uno, porque son los que han querido estar con nosotros y los que van a ser, además del público, que por supuesto van a ser los principales protagonistas de FECIR-CATUR, pues esta es la gente que va a estar con nosotros. Como veis, abarcamos casi todos los sectores del mundo de la caza, desde las orgánicas, pasando por la taxidermia, alimentación, tenemos también moda de caza, tenemos cuchillería, os lo voy a leer un poquito, tenemos accesorios pájaros, a deslas eburcaixa, ámbar de Polonia, a proca, arte en raza, artesanía y caza, asaja, asicaza, ática, cabezas, servicios de caza, cárnicas cañadas, cárnicas dives, carpintería rústica, cinegética, casa canileo extremoz, catedral de la caza, caza y safaris, caza uonque, caza joya nature, cetrería, cinabrio, servicios cinegéticos, cinegética los barrancos, cinegética cordobesa, cinegética el plantel, cinegética Santa Rita, colegio de agentes comerciales, conservas de Santonia Cantabria, conservas joya Santonia, creaciones de este, bordados en camiseta, cuchillerías de Albacete, cuchillería Flores, Danio R. Knives Pakistán, dehesa de las Castilseras, dehesas lumbrías, deportes caza y pescas por 84SL, dope caza, el troquel, eurocanario, peces y pollos, expo milenio, la junta de comunidades de Castilla-La Mancha, que va a colaborar con nosotros también, Fortema, Global Caja, Grupo V, todos aquellos que conocéis el mundo de la comunicación en la caza sabemos la importancia que tienen y van a estar con nosotros los principales medios de comunicación del sector, Guía de Monterías, Ecamflor, Onda, USE, Innova Ediciones, Jaray Sedal, también una revista bastante importante en el mundo de la caza, IREC, Jaime Utado, John Deere, La Garrocha, Lagunes, M Barcelos SC, Manuel Albor, Mitsubishi, Moviarco, Otra Joya, Patiño Patiño, Perdices Jabalcinto, Pieles Rozano, Real Ibéricos Monteros, Recuperaciones Axtas, Axtas de Ciervo, Redes Cayosa, Romar Caza, Safari, Juntin Safari, Salo Caza, El Seprona, que va a estar con nosotros, Taxidermia Blanco, Taxidermia Rodríguez, Toyota Ciudad Real, Tocel Caza, y Johan Piel. Yo creo que era importante nombrarlos a todos ellos, perdonar ha sido un poquito largo, pero creo que son los principales artífices de que esto se vaya a llevar a cabo, todavía hay gente que no ha confirmado y que puede confirmar, estos son los que ya están confirmados y los que ya han desembolsado el dinero, lo que es importante. Aquí tenéis un resumen de la superficie ocupada, la superficie de están 1.440 metros cuadrados en el recinto interior y superficie de están 1.500 metros cuadrados en el recinto exterior, los expositores van a tener un total de 565 metros cuadrados en el recinto interior, la superficie total 3.505 metros cuadrados. Aquí tenemos el jabalí que yo he comprado antes. Esta más o menos es la distribución que va a tener, está sujeta a todavía que haya algunos pequeños ajustes, pero más o menos este es el plano que va a tener la feria, por supuesto la parte A es el acceso a la feria, justo en la entrada vamos a tener la zona de automoción 4x4 con 4 marcas, las 4 marcas más importantes que ya he nombrado antes, en la parte C, la parte izquierda del revión, como veis, va a estar la taberna de los cazadores, en la parte D van a estar los stands de 3x4, un total de 26, en la parte E los stands de 4x4, un total de 72, en la zona F va a ser la zona de las actividades, más de 800 metros cuadrados para actividades, y aquí en las aulas 1 y 2 será la zona, la planta superior, la zona de conferencias. Este es el programa de actividades que vamos a tener, el programa oficial, el viernes día 11 de septiembre a las 12 y media será la inauguración, a las 17 horas será la jornada, la extensión de la norma, por parte de ASICAZA, y a las 9 pues habrá una cena de inauguración de reciclatura. El domingo día, perdón, el sábado día 12 de septiembre, a las 11 de la mañana habrá una mesa redonda sobre las nuevas perspectivas y retos en la imagen de comunicación social de la caza. Creo que es importantísima esta mesa redonda, porque tenemos que saber hacia dónde va el mundo de la caza y evitar un poco de esa mala prensa que tienen muchas veces los cazadores. A las 12 de la mañana será la asamblea de Ática, a la 1 será la entrega de premios guía de morterías, a las 4 y media la asamblea de ASICAZA, a las 5 y media la lonja de la carne de caza, a las 6 y media exhibición de cetrería, a las 7 de la tarde exhibición de perros de caza. El domingo día 13, a la 1 y media, habrá una conferencia sobre el control de predadores en Castilla-La Mancha, por parte de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, y a las 14 horas una degustación de carne de caza en el stand de ASICAZA. Otras actividades, que serán las actividades permanentes que tendremos allí dentro del pabellón, es una exhibición de regalas. Yo animaría a que la gente asistiera a ver el trato que le dispensan los regaleros a sus perros, para que vieran si de verdad los cazadores somos o no maltratadores de animales. Tiro con arco, tiro con carabina, tiro con tirachinas, exposición de musea de caza de los Llévenes, exposición fotográfica Asociación del Corzo Español, actuación del cantautor cinegético Manuel Picón. Se está trabajando con el Ayuntamiento de Ciudadanos en la organización de una actividad paralela, que creemos que va a ser una actividad sobre tapas y... vamos, con los restauradores de Ciudad Real para crear una especie de la feria de la caza sobre carne de caza y sobre tapas de caza, entendemos que será así. Expositores de paneles informativos del Lince, tiro con arco virtual, laser shot y mascota animadora. Están pendientes de programar dos actividades por la Junta de Comunidades de Cámara de la Mancha. Está pendiente de cerrar el horario de las siguientes actividades organizadas por el IREC. el IREC es el Instituto de Estudios Cinegéticos. La composición y propiedades de la Cuerna del Ciervo por Tomás Landete. Cómo producir mejores trofeos controlando la tuberculosis por Cristian Cortaza. Situación Cinegética de la Perdiz Roja por José Antonio Dávila. Va a haber otras cuantas actividades que tienen que ponerse el horario todavía. Y habrá una charla, yo creo que es interesantísima, ahora que está muy de moda, pues el tema de la remodelación del IREC sobre el IREC ibérico por Life Masiberly. Aquí tenemos la pelota roja. Todas estas actividades las vais a tener en la página de Fetirca Tour. Y sí, yo quería también poner de manifiesto otra cosa. Fetirca Tour pretende también convertirse en un espacio reivindicativo del cazador y del mundo de la caza. Está muy de moda el poner fotografías en los medios de comunicación de un galgo que algún energúmeno, algún bestia, algún animal lo ha abocado. Está muy de moda el decir que los cazadores agreden a la gente que va haciendo deporte del campo nada más lejos de la realidad. El cazador ama al campo y ama a los animales. Quiere salir todos los años y todos los días y todas las temporadas de caza al campo. Con lo cual quiere cuidarlo. Es muy fácil desde ciertos sectores decir que los cazadores son unos asesinos y que la caza de verdad no es un negocio y que no merece la pena. La caza merece la pena. Y si alguien no lo cree, pues que hable con la gente del campo. Y la gente del campo son los agricultores, la gente del campo son los ganaderos, la gente del campo es la gente que vive en el campo y que vive del campo y que disfruta del campo. Fetirca Tour pretende también ser un espacio reivindicativo para dignificar el mundo de la caza y para que la gente sepa que los cazadores aman el sitio donde desarrollan su actividad y lo cuidan casi más que nadie. ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos estos sitios deben ser un total? Pues tendríamos que contarlos porque ayer sí te decía los que podríamos decirlo. ¿Cuántos 70 y tantos? ¿30 y tantos? Sí, pero son 71 las poderes sociales pero muchos de ellos llevan más de 90, 90 y tantos. Para que os quieran venir a la feria vamos a tener que comparar con Fercatour, no es más remedio. En tema del espacio, comparándolo con el antiguo Fercatour, ¿qué podemos decir para que la gente se haga una idea? Aunque sea una feria diferente y todo esto. Pues totalmente distinto del espacio. Vamos a ver, lo tenemos que distribuir. ¿Pero más o menos el mismo? Yo creo que va a ser más. Yo creo que va a ser un poquito más. Depende un poquito sobre todo de las actividades que se quieren hacer. También hay que tener en cuenta que esta feria no es el tema profesional que necesita otro tipo de espacio. No nos queremos volcar en esa feria donde se venden, que también queremos, ¿no? Porque productos de alimentación exclusivamente o que se venden los pantalones de caza. Para eso están las tiendas de caza que lo hacen muy bien y las carnicerías de caza que lo hacen también muy bien. Pero bueno, habrá, también habrá, por supuesto. Cada vez que acá también va a poder degustar productos de caza. Pero yo creo que es algo diferente, es algo distinto, va a ser distinto. Cuando habla de hacer negocio, que es lo que estabas diciendo ahora, ¿qué tipo de negocio creo que se puede hacer en el percatur? Y qué puede, o sea, en la nueva feria, perdón, en la nueva feria. ¿Y qué es lo que creo que se puede hacer en el marco de esa feria? Pues vender negocio de caza. Vender monterías, vender ojeos, vender cacerías, vender fincas. Pero también vender turismo rural y turismo cultural. Cuando el cazador viene, cuando viene un cazador de Levante, que suele venir mucho a la mancha a cazar, o viene el cazador de Madrid, cada vez más están viniendo con la familia. Entonces lo que queremos es que el cazador caje, que contrate su finca, que pueda irse de caza, pero que al día siguiente coja a su familia y pueda contratar una ruta de turismo rural y pueda hacer una ruta a caballo, una ruta de bicicleta. Lo que queremos es que se haga negocio en el campo. No que se vendan los productos típicos que vendrán a comprarlos aquí, y por supuesto la gente que viene de fuera que compre nuestro vino, nuestro queso y nuestro jamón, que desde luego es buenísimo, que sigan haciéndolo, pero también que se venda caza. Ese negocio de la caza, esa facturación que yo he dicho, que son datos oficiales, y nosotros lo multiplicaremos por 10, lo que se multiplique por 20 o por 30. Que hay zonas, sobre todo además es que la caza incide en pueblos muy desfavorecidos y muy machacados por el desempleo, donde el desempleo es muy grande. Yo hablaba hace un poco, cuando tuvimos la reunión de presidentes provinciales con el presidente Paje, yo le decía, se hablaba de esos planes de empleo para mayor de 55 años, en el campo mayor de 55 años es el que más experiencia tiene a la hora de contratarlo para que trabaje en el campo, para que haga un ojeo, una montería. Entonces, qué mejor plan de empleo que potenciar en esos pueblos donde de verdad la caza es una riqueza, potenciar la caza para que se emplee a la gente. También el mundo de la caza, y la caza ha significado una fuente importante, ya no solo de ingresos, sino para evadirse un poquito de la realidad en esta crisis tan dura en muchos pueblos, como lo he visto en el mío, que la gente salía al campo y por lo menos se le olvidaba que estaba en desempleo y además traía unas cuantas piezas de caza para comer que no venían. ¿Cómo empresarios, qué opinan de la situación de ECOGAS y qué solución cree que se podría aplicar para evitar la pérdida de esta industria? Nosotros ya hemos demostrado en varias ocasiones nuestro apoyo, sobre todo porque el ECOGAS ya no por lo que signifique, yo en la empresa de cada uno no me voy a meter, yo sé cómo dirijo la mía y lo que tiene que hacer cada uno en su empresa es cosa del empresario, no es cosa mía o de los gerentes que tenga en ese momento, pero sí es cierto que para aquellas actividades que están alrededor, aquellos autónomos y pequeños empresarios que dependen del ECOGAS es un problema. Yo creo que hay que pensar en ellos también, en esas actividades auxiliares que tienen ahora problemas porque se va a cerrar el ECOGAS, hay que pensar que grandes empresas que vengan a Ciudad Real y que vengan a Castilla-La Mancha generan pequeñas empresas alrededor y autónomos alrededor y nosotros desde luego vamos a buscar que se busque una solución coherente al ECOGAS y una solución que no perjudique ni a Puerto Llano ni a los trabajadores de Puerto Llano ni a los empresarios o a los pequeños autónomos que viven del ECOGAS. ¿Podría ser útil en una sociedad laboral convertir el ECOGAS en una sociedad laboral? Habría que estudiarlo, no se puede hablar tan a la ligera, o sea, yo me gusta cada vez que yo empiezo un proyecto empresarial o alguien de un cierta camino hace y hacer un plan de empresa. Creo que no se puede hablar alegremente sin números en la mano, hay que ver los números y ver si esa sería la solución. ¿Una pregunta más? Muchas gracias. Muchas gracias.